En estos momentos estamos haciendo una vigilancia, como lo llamamos nosotros. La vigilancia consiste en hacer al 10%, ¿me entiende? En la cual estamos yendo cada 10 casas se hace la vigilancia. ¿En el agua? Sí, en el agua, en la cual estamos sacando muestras. Este es uno de ellos, ¿me entiende? Son las larvas de la EDES, en los sectores que nos ha tocado aquí en Casarande estamos sacando en varios sitios. Es decir, que sí hay presencia de las larvas. Del vector sí hay la presencia, en estos momentos sí hay presencia. Estamos sacando hasta las pupas, todo eso. ¿Cuántos puntos se están coberturando aquí en Casarande? Hoy día estamos culminando en Casarande, porque hemos estado en 17 de marzo, Miguel Grau primera, segunda, tercera etapa, 8 de septiembre, Santa Teresita, urbanización, los jardines, Mariscal Castilla, Víctor Raúl. Ahorita estamos yendo a Luis Caballero y 3 de octubre. Este es control larvario, pero también hacen trabajo con obitrampas. También se está haciendo el control de obitrampas. Eso se realiza los días lunes. En ASCOP estamos recogiendo nosotros las muestras los días lunes y aquí en Casarande lo estamos recogiendo los días martes. ¿Cuántas obitrampas hay en Casarande? Aquí hay un promedio de 32 obitrampas. ¿Y qué han arrojado hasta el momento? Hasta el momento no hay, todo está arrojando, todo normal, no hay ninguna, sí, todo tranquilo, no hay nada. En ASCOP de igual manera, no hay nada todavía por el momento. Es decir, no hay nada en Zancudos, pero sí ya hemos encontrado en el control larvario. Claro, en la vigilancia, ahorita es vigilancia, el control es muy aparte del control. La vigilancia estamos encontrando nosotros, el vector. ¿Estos datos nos sirven para qué? Más adelante nos van a servir para prevenir, el centro de salud va a tomar otras medidas. Así es, para hacer un control nosotros. Control es al 100% ya que vamos a intervenir todas las casas, ¿me entiende? Eso es lo que nos previene a nosotros ya para hacer todo esto. ¿La población los está apoyando? Bueno, algunos, algunos no, también se hacen reacios, no nos dejan ingresar a sus casas, pero sí, para que la mayor parte sí nos está apoyando.